Maravilloso esto, bueno eso era lo que me espera hoy, caminar aquí, con relax, espero que no llueva, aquí en este mismo camino me he agarrado el agua dos veces en este mismo lugar, buenas empapadas, bueno no es frecuente pero así es, sin embargo ahora todo está misterioso, increíble, maravilloso esto, nunca había estado aquí a esta hora en estas condiciones de bruma.